Dejemos de lado la selección paraguaya y hablemos de Olimpia, Diego, que juega el sábado ante General Caballero. Miguel Cardona para Olimpia Media afirmó de que el estadio Manuel Ferreira para uno va a tener una ampliación importante, se está trabajando en eso, bandejas en zona, nuevas bandejas en zona norte y sur, y también en la zona de plateas se estaría realizando la construcción de algunos palcos. Escuchemos a Cardona. Por lo menos tenemos que llegar a cerca de 25 mil personas. Para hacer ese modelo, el diseño que estamos trabajando es, ya lo voy a comentar, es una infinidad de protocolos, estamos entre los Olimpistas. Sobre gradería norte y gradería sur tengo que poner dos plateas más. Con esas dos plateas, haciéndote un vestuario nuevo y esto se está trabajando seriamente, vamos a llegar a cerca de 25 mil personas. Entonces, ahí justifica hacer todo eso. Justifica llegar porque vos vas a poder jugar todos los partidos libertadores, en para uno, menos la final que no se juega luego, se sortea. Pero hoy para traer partidos internacionales, hoy para partidos que justifiquen necesitas tener 25 mil personas. Hoy tenemos un estadio digno, pero mientras yo no encuentre la figura que me dé tranquilidad, que yo no le voy a endeudar más a mi club por un tema de esto, voy a ser muy preciso, pero estamos trabajando, estamos buscando que esta diferencia económica, estoy buscando con un banco que nos ayude en esta parte. Y ahí va a ser muy viable, y nosotros, ya te repito, no es solo palcos. Por eso frené, porque no cerraba. ¿Cómo le vendrá un palquista y después le va a trasladar los partidos y te va a ir al Defensor? No es lógico. Yo no voy a hacer cosas que no sean lógicas. Necesitas crear un club que sea sostenible. Entonces, dentro de eso, la figura de una sociedad anónima, yo creo, te voy a decir mi opinión, yo creo que para el fútbol paraguayo, una sociedad anónima de fútbol es determinante. Pero sobre todo, para equipos chicos, Olimpia tiene que estudiar muy bien y discutir dentro de todo. Para mí, este es un tema, un marco legal. Mirá lo que está ocurriendo, las asimetrías que están habiendo con el fútbol brasileño, son demasiado grandes. Justamente por eso, yo, presidente. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia, afirmando la ampliación del estadio Manuel Ferreira, que se está trabajando, porque a priori solamente eran palcos, a priori simplemente eran palcos, pero no cuadraba que solamente se construyan palcos, sino más bien remodelar otras partes del estadio para uno. Así es que es lo que afirmó el presidente de la Olimpia. Supuestamente la palada inicial se realizaría a fin de año. De hecho, se están también estudiando otros temas, cómo entra en esos temas la cuestión de la aprobación de la municipalidad de Asunción. Olimpia, entonces, con ese proyecto en medio de deudas, increíblemente sueña grande con tener un estadio un poco más amplio, digamos, a lo que significa el estadio actual. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia.